A pensar más con Rosa María Palacios A ver, respecto al caso de los Humala Cuando Marcelo Odebrecht señaló que él había financiado la campaña de los Humala dio la impresión que la acusación estaba dirigida solamente a Ollanta Humala Pero ya cuando Odebrecht dijo, he financiado a PPK, a todos Dijo, a todos, a todos, horrible, yo le he enseñado a prestar a todos Ahí se inició el tema de la discusión si el financiamiento ilegal de las campañas era lavado de activos que fue la figura que forzaron los fugiapristas porque no hay que olvidar que cuando Concepción Carguancho decreta la detención preventiva de los Humala los primeros en aplaudir fueron los fujimoristas ¿Todo? Eufóricamente Kiko Fujimori sacó un tuit que decía, hoy se ha hecho justicia Y también Hoy se ha hecho justicia Y también los apristas Y los apristas felices Bueno, a partir de ese momento yo públicamente he dicho que sí recibió plata porque generaba credibilidad esa versión Ahora, el expresidente Humala niega esto hasta ahora Niega hasta ahora Al final será el Poder Judicial el que determine No es mi opinión ni tu opinión Gracias Y también este va a ser un proceso largo en donde la Corte Suprema tendrá que dirimir si el financiamiento ilegal es lavado de activos o no Que ha sido en un comienzo el argumento que usaron los adversarios de los Humala para justificar la prisión Hasta que se llevaron a Kiko Prensa Exactamente Se acabó el lavado de activos Entonces, desde ese punto de vista creo que Ellos están ahora con Claro, pero no los juzgan Bueno, ese es otro tema La demora de la Fiscalía ¿Por qué no los juzgan? En presentar las acusaciones fiscales Claro ¿A qué hago Fujimori igual? ¿Por qué no la acusan? Porque no hay acusación fiscal Es decir, hemos leído casi regularmente Ya viene la acusación fiscal También viene El próximo mes sale la acusación fiscal y no hay acusaciones fiscales Creo que es importante también En el caso de los Humala sí hay acusación fiscal pero está en control de acusación Y ahí están discutiendo todo Entre otras cosas, el testimonio de Martín Belagón de Lozio Que según el fiscal Juárez Atoche no va a utilizar Pero en la acusación fiscal sí está Han tratado de que no participe Y el juez Richard Concepción No permitió la defensa del doctor Nakazaki En ese punto Y ahora el señor Juárez Atoche dice que el testimonio Del señor Belagón de Lozio ya no es prueba Hice la prueba A lo que yo me refería Rosa María es que en términos generales En todos los casos, no específicamente En el de los Humala La demora En la formulación de las acusaciones Fiscales Creo que también vulnera El debido proceso En realidad Keiko Fujimori no podía estar ya hasta un año presa Sin que la acusen Y ya tienen información más que suficiente Para acusarla